Al final, amigo corazón, quedamos solo Si se fue, nos queda recordar lo que pasó Al final, amigo corazón, quedamos solo Si también, mi lágrima final Se la llevo Y recuerda que aprendí a querer regresearlo Y a llenar sus noches, a vivir sus vidas Y a leerle de esos recuerdos nuevos Y a explicarle cosas simples del amor Le conté que el mundo con los dos moría Porque todo el mundo era de los dos Pero cuando se marchaba nunca lo creyó Corazón que late, corazón que llora Corazón que sufre, corazón que implora Corazón que sabe que al llegar la aurora Morirá la noche y morirá con él Corazón cansado, corazón herido Corazón que sufre, por lo más que busque No tendrá su nido Corazón que gine porque se ha perdido Corazón que se ha perdido Corazón que estaba en la aurora Corazón que sufre, por lo más que busque Corazón que se ha perdido Corazón que sufre, por lo más que busque Corazón que sufre, por lo más que busque Corazón que llora, corazón que llora, corazón que sufre, corazón que implora, corazón que sabe que me da la olor, morirá la noche y morirá con él, corazón cansado, corazón leído, que por más te busque no tendrás miedo, corazón que quie porque se ha perdido, lejos de su lado, lejos de su miedo. Al final, amigo corazón, para que sirve recordar, si no puedo lograr, que vuelva a mí, al final. Al final, amigo corazón, quedamos solos, es mejor, mejor para los dos, morir así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!